bendiciones para todos bienvenidos a un nuevo vídeo de los últimos acontecimientos que le están dando la vuelta al mundo te invito para que te suscribas le des like comentes y te quedes con nosotros hasta el final del vídeo seguimos con más noticias eeuu denuncia de detención del adolescente cubana gabriela sequeira el subsecretario de asuntos del hemisferio occidental del departamento del estado de eeuu brian denunció la detención de la adolescente cubana gabriela sequeira hernández a través de su cuenta oficial en twitter el alto funcionario norteamericano se pronunció sobre el caso de la adolescente arrestada por la dictadura tras la protesta del 11 de julio la víspera repudió las acciones del régimen contra las manifestantes y exigió respeto y protección para el pueblo cubano gabriela sequeira hernández de 17 años incomunicada por caminar junto a una protesta fue interrogada repetidamente en medio de la noche y amenazada por agentes escribió en un tuit en tanto sentenció que el régimen debe respetar y proteger al pueblo no avergonzarlo ni detenerlo injustamente en el mes de noviembre el fondo de las naciones unidas para la infancia unicef una agencia de la organización de las naciones unidas con sede en nueva york y que provee ayuda inmunitaria y desarrollo a niños y madres en países en desarrollo manifestó su preocupación por los arrestos de niños y niñas en cuba aunque se refirió a estos como presuntos la organización dijo estar al tanto de la situación unicef está preocupado por los presuntos casos de detenciones de niños y niñas reportados en cuba señaló en un tuit a través de su cuenta oficial de igual modo pidieron al régimen cubano difundir información sobre la detención de menores en la isla hacemos un llamado a las autoridades cubanas para que proporcionen información adicional verificada sobre niños y niñas presuntamente en esta situación deja tu opinión en la caja de comentarios suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te mantengas informado